Muy buenos días y gracias a todos ustedes porque como siempre esperan su segmento ONG en la revista espacio disponible para que todas las organizaciones sociales promuevan el trabajo que están haciendo pero también las juntas de vecinos o cualquier persona en particular de su comunidad que quiera demostrar que está haciendo en beneficios de miles de personas como siempre nuestro consejito para todos nuestros seguidores que lo sigan haciendo en nuestras redes sociales en twitter e instagram como arroba amalfibirrito también usted tiene la oportunidad de suscribirse en nuestro canal de ONG en la revista si no pudo por algún motivo ver en vivo el programa pues no se preocupe lo puede hacer suscribiéndose en nuestro canal y le va a llegar de una vez el link para que usted pueda verlo y mantenerse informado de todo lo que acontece en el mundo de las ONG nosotros queremos agradecer a esas fundaciones que semana tras semana se van sumando para fortalecer este espacio en esta ocasión mencionamos a la fundación acción patriótica nacional a la fundación voz para sordos y a la fundación espacio de san pedro de macorís la escuela de hostelería de adaf nos recuerda que tienen inscripciones para los cursos de hostelería y turismo en esta ocasión se va a aperturar el curso de cocina básica estos cursos es son avalado por el infotep y son totalmente gratis llame al 8 0 9 6 8 9 3 1 9 1 o visítele a la calle francisco cerón número 2 esquina duarte es cerquita aquí en la francisco cerón jóvenes a partir de los 17 años de edad no pierda la oportunidad fórmese y capacítese y así de esta manera puede ver la posibilidad de incursionar en el mercado laboral en otro orden el centro nacional de fomento de las organizaciones sin fines de lucro tiene abierto para que todas las sfl presenten su propuesta para solicitar fondos para el presupuesto 2020 2021 recuerde que hay una nueva plataforma el asfl es nueve cita y es a través de esta plataforma que usted va a hacer la solicitud de subvención no sea lo que llame al centro o visite para que usted no pierda la oportunidad de hacerlo porque cuando se inicia algo nuevo como que nos cuesta un poquito como cogerle el pie y la plataforma es bastante sencilla ya yo la conozco estuvimos participando con ellos en un taller de capacitación solicite el acompañamiento solicite el taller para que usted pueda hacer su solicitud y no deje de beneficiarse usted puede ser uno de los que se benefician de de esta subvención además recuerde que estamos también en el centro en el proceso eleccionario se van a elegir a los representantes del consejo son cinco hay 15 organizaciones que se están postulando por unos de los puestos como siempre yo les reitero a todas las personas de las fundaciones que se motiven muchas personas desmotivadas dicen pero por qué votar o por qué participar es importante señor estar dentro del consejo y que haya una voz para que para que el sector de asfl se organice se forme se capacita y reciban también el acompañamiento del lugar no todas las organizaciones que solicitan por ejemplo subvención entran pero de todas las que lo hacen son mil y tantos que se selecciona y si usted está dentro del consejo puede conocer un poquito cómo es el manejo que es lo que se hace y con esa experiencia usted va a ayudar a otros también a que conozca cómo hacer este procedimiento así que todas las organizaciones yo les motivo para que voten hay que llenar dos boletas es muy sencillo simplemente llenando los los con los las informaciones de la fundación y usted va y echa su voto ahí al centro nacional de fomento eso es ahí en la avenida méxico frente al palacio presidencial recuerde vote y no se quede sin hacerlo porque es muy importante que nosotros formemos fortalecemos el sistema de las a ssl por otra parte no bueno yo estuve participando hace poco en la ciudad de turín italia del curso de cadernas cortas de suministro en turismo rural una experiencia de verdad muy satisfactoria compartiendo con países como cuba ecuador colombia bolivia y nosotros ahí estuvimos viendo qué pasa con el tema de de cadenas cortas de suministro además de eso también visitamos varias fincas agroecológicas que trabajan el tema de manera natural los y orgánico los productos para mí de verdad fue más que satisfactorio poder participar de este curso en la ciudad de de turín gracias a la organización internacional del trabajo por hacernos la invitación y también por ayudarnos señor a conseguir el visado porque conseguir un visado aquí para italia de verdad que es un tema pero al fin y al cabo lo pudimos conseguir y pudimos participar y compartir con los demás compañeros esta hermosa experiencia también les informamos que cuepa colombia que es una organización educativa que está trabajando aquí en república dominicana tiene su proyecto creando su futuro y a daf inició con este diplomado destinado para los jóvenes a partir de 16 años de edad yo motivo a todas las demás organizaciones a que entren al link conozcan cuál es la iniciativa de cuepa y participe son becas disponibles para hacer esto diplomado y trabajar con esos jóvenes para que creen su futuro crear su planificar lo que es su plan de vida y es importante también hacerlo también nosotros estuvimos compartiendo con los jóvenes de la escuela del centro educativo de la fundación torrópico los bachilleros con el tema prevención en uniones temprana señores de verdad que tenemos que trabajar con con los jóvenes porque las escuelas y los colegios también porque es parte también de del sistema como que están en otra sintonía y es importante llamar a la atención a los jóvenes para que en vez de estar inventando como dicen en los barrios planifiquen su vida y así evitar embarazos enfermedad de transmisión sexual inmiscuirse o meterse en asunto también de la droga o en algún problema delictivo y nosotros estamos compartiendo con todos los jóvenes del municipio santo domingo norte llevando esta charla llevando este taller de sensibilización este taller de de prevención sobre las uniones temprana así que todas las demás escuelas que se quieran motivar y sumarse en esta iniciativa llámenos al 829 939 28 35 señores y para mí es más que un placer poder compartir con jóvenes que de manera altruista así sin ser fundación sin estar en alguna institución deciden sumar deciden aportar deciden apoyar y hacer algo por su comunidad que de eso se trata estamos falta de gente señores interesada en querer ayudar a otros porque aunque usted tiene necesidades hay otros que tienen más que usted y son estos jóvenes de legión de ángeles lo dije bien porque decía ciudad de ángeles de legión de ángeles que han decidido simón y dali yudeiris que han decidido pues llamar a la atención a toda la república dominicana sobre un caso el tema de las viviendas que tanta falta hace porque hay miles de personas que carecen de un techo y lo están haciendo de la mano de una organización que sabe de eso también así que vamos a dejar que sean ellos que nos expliquen de esta hermosa iniciativa bienvenidos gracias gracias un buen día gracias por darnos este espacio para compartir con la ciudadanía de que estamos haciendo mira nosotros somos un grupo de amigos que nos reunimos hicimos un taller y nos dimos cuenta que queríamos aportar a la sociedad dominicana y nosotros nos dedicamos a identificar problemáticas y vimos que en esta ocasión podíamos hacerlo con el tema de vivienda identificamos una comunidad en quisqueya se llama pueblo nuevo y ahí vamos a estar construyendo diez casas el tema de construcción de casa más que simplemente la casa no la vamos a construir solo la vamos a construir con la comunidad es también identificar las problemáticas que tiene esa comunidad identificar liderazgo ahí fomentarlo ayudarlos darle la mano para que ellos mismos tiren su comunidad hacia adelante y de y cuántas viviendas yuderi están ustedes pendiente a querer darle este acompañamiento y ayudarle a que tenga un techo seguro en primera instancia estamos trabajando por diez viviendas dos de esas viviendas se van a empezar a construir el sábado y domingo allá en pueblo nuevo san pedro y es una experiencia muy bonita estamos acá apelando a la ciudadanía que nos apoye a que nos nos dé la mano nos de un granito de arena dar es hermoso cuando usted da usted recibe un algo extraordinario usted recibe bendición usted recibe prosperidad y hay mucha gente que le hace falta amor le hace falta aparte de las cosas materiales le hace falta amor le hace falta saber que ellos no están solos y que alguien está pendiente a ellos nosotros queremos llenar ese ese vacío aparte de ese techo de esta vivienda que se le va a dar decirles e indicarle su proyecto de vida exactamente con qué institución ustedes están realizando este proyecto si hay alguna otra organización que se ha acercado a ustedes para colaborar mira como jóvenes tenemos la intención y tenemos el deseo y la visión de ayudar pero uno siempre tiene que apoyarse de alguien con la experiencia para que nos soporte en esta ocasión de ellos rd no abrió las puertas excelente y ellos no ellos están trabajando de la mano con nosotros nos van a enseñar porque te cuento que las casas las construimos nosotros nosotros mismos somos los que ponemos las manos de obra ellos nos van a enseñar cómo hacer esas casas y vamos a ir a trabajar con ellos nos van a indicar cada proceso cada paso que se va a dar pero el dinero lo que necesitamos para construir esas casas lo ponemos nosotros y ustedes hicieron algún presupuesto por ejemplo una de esa vivienda si nos detalla un poquito cómo van a hacer la vivienda y cuánto se lleva para que las personas así que nos ven puedan llamarles y ayudarle depositarles que se orienten cuál es el proceso para poder colaborar con esta labor ok mira las viviendas son viviendas son casas móviles o de emergencia son casas porque de cierta forma son desarmables armables y desarmables si la persona tiene que moverse porque una o equis razón ellos desarman la casa y la pueden armar donde decidan vivir cada casa cuesta tres mil alrededor de tres mil tres mil cien dólares y en total como vamos a inicialmente hacer 10 casas son 1.6 millones de pesos ok entonces este fin de semana se van a estar construyendo dos casas las otras dos casas las otras ocho casas se van a estar construyendo el último fin de semana de junio para ésta así todavía no tenemos el dinero completo no tenemos el dinero necesitamos mucha ayuda ahí apelamos a todo el que tenga ese en el corazón esas ganas de dar y es el presupuesto total es 1.6 millones de dólares de pesos y cómo hacen las personas para colaborar hay alguna cuenta también es bueno no sé el proceso si 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 se menciona la persona que colabora y personas que les gusta que lo mencionen hay otros que no hay de todo como como ustedes lo hacen anteriormente el fin de semana antepasado tuvimos una actividad donde yao nos abrió sus puertas y nos permitió trabajar un día con ello y darnos las ganancias un porcentaje de lo que se venda y las propinas para nosotros como como grupo tenemos también una actividad dos actividades en pala pizza el 8 de mayo y el 5 de junio también como con la misma metodología nosotros somos los empleados como quien dice en esa fecha de pala pizza y 8 de mayo repito a través de iris para que 8 de mayo en pala pizza y el 5 de junio a partir de qué hora la pizza de 10 de la mañana a 11 de la noche el horario que trabaja ok el restaurante completo vamos a estar ahí y las ventas y las propinas van para el fondo para estar hay un porcentaje de las ventas y las propinas para el fondo de la causa algún teléfono cuenta que nos puedan suministrar para las personas que nos están viendo si tenemos dos cuentas que están habilitadas a los fines de si usted quiere dar la no puede no puede aportar por esa vía lea la lea la cuenta no importa porque esos números son largos y yo nunca me la aprendí de memoria tengo que decirla y de qué banco desde hd y el banco popular popular un momentico yo lo tenía acá no te preocupes entonces las personas señores que quieran aportar pueden suministrar algún número de teléfono para que les llame si pueden llamarnos al 8 29 6 8 6 7 3 7 2 8 29 6 8 6 7 3 7 2 el número de la cuenta es banco bhd 27 36 48 80 0 19 a nombre de rafael del carpio y simón pérez y en el banco popular 78 13 44 3 79 excelente bueno ahí nosotros tenemos las informaciones ya para terminar dame otra vez el número de teléfono por favor porque yo sé que las personas nos van a llamar se van a motivar nos van a escribir en las redes sociales cuáles son las redes sociales las redes sociales son en instagram legión de ángeles rd y también en facebook igual legión de ángeles y la el número de teléfono otra vez te doy 8 29 6 8 6 7 3 7 2 8 29 6 8 6 7 3 7 7 3 7 2 a ustedes muchísimas gracias yo de ir y simón gracias por acompañarnos y traernos esta información yo sé que las personas nos van a ayudar yo sé que soy el cuento y nosotros contamos cuenten con este espacio con el apoyo de amalfibrito y de ong en la revista y espero que nos inviten en la construcción para poder salir del proceso y que la gente vea de que es cierto claro que a ustedes nosotros nos vamos a despedir pero un consejito antes de irnos que el viernes vamos nosotros a estar en la uaz de san pedro como conferencista impartiendo el tema estrategias de comunicación para las asfl organización actividad que organiza fundación espacio así que nos vamos a ver el viernes muchísimos besos y nos vemos el próximo jueves aquí gracias a ti hoy en la revista hasta la próxima